Familia de Imagen Noticias por la tarde, tenemos cambio de horario, ¿eh? ¿Qué tal? Estamos estrenando. Sí, estamos estrenando. 1.55 estábamos hasta el viernes, 2 de la tarde a partir del próximo lunes. Adri, ¿qué nos vas a tener? Pues vamos a hablar sobre la sequía que está afectando a territorio nacional para ver cuáles son los estados que tienen más grado de afectación. Irán. Oigan, en el tren les voy a traer la información viral del fin de semana. No se la pueden perder todos los que ustedes compartieron estos dos días, así que no se lo pierdan. Mi querido Beraza. Campeón del Súper Tazón, por supuesto, vamos a ver. Va a estar bueno, por supuesto. Los espectáculos y mucho más, ya lo saben, 2 de la tarde.